Como no te puedo hablar, voy a escribirte un papel Aunque no pueda explicarme todo lo que siento en él Te diré que sufro mucho, que me mata a tu desdén En este papel recibe las quejas de mi pasión Que va escrito con mis manos, dictado del corazón Te suplico que me mandes tu grata contestación De ti depende mi vida Si la quieres arruinar Puedes hacerme feliz O matarme al contestar Solo tu razón espero pa' mi camino tomar No quiero que tu cariño al instante me lo des Solo quiero una esperanza Pa' conquistarte después Soy capaz por tu cariño De arrastrarme hasta tus pies Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Un cariño verdadero Puro y sin ponderación A tus plantas yo pondré Alma, vida y corazón Música 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 Gracias por ver el video.